¡Buenas noches! ¡Bienvenidos! ¿Cómo andan Avanti todo el mundo? Gracias por estar como siempre. Ya empezamos este show multiplataforma a través de la pantalla de KZO, a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube, a través de todas las plataformas que podemos, para que vos lo puedas ver donde quieras, cuando quieras, como quieras. Ahí me está llamando en este momento la invitada de hoy. Me está llamando en este preciso instante, ya la vamos a atender. Es una invitada sorpresa. En un ratito va a estar ella que estudió danza clásica. Casi se encontró en un casting ahí de casualidad, con toda su carrera, y de repente empezó a convertirse en una artista maravillosa con su suny personal. Y si la conocemos y la queremos muchísimo, lo digo, lo voy a decir. En instantes va a estar la querida Anita Martínez con nosotros. Así que quédense porque tenemos una charla maravillosa. Ustedes saben que en este programa lo que vamos a buscar es informarnos, entretenernos, disfrutar, compartir y obviamente estar juntos. Que de eso se trata obviamente este show. Así que quédense porque así vamos metiendo otras notas que venimos disfrutando. Ya cerca de los 100 episodios, de los primeros 100 de este ciclo, que de verdad disfruto muchísimo. Así que gracias de corazón a todos los que están conectados y que siempre, 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 siempre están ahí para sumar. Quiero invitarlos porque les quiero decir que pueden terminar la semana a pura risa porque la verdad que va a ser un show espectacular a pura risa y pura música. El querido Jay Mamón a través de la plataforma de streaming. Va a traer todos sus personajes, va a meter muchas canciones. Va a ser el próximo domingo 27 de septiembre y podés adquirir tus entradas en tiquetech.com.ar. Hola, Jay. ¿Has aburrido la cuarentena? Sí. Este domingo 27 a las 8 de la noche con Topu, con Alberto, con Estelita y ustedes del otro lado. Domingo 27 de septiembre, 20 horas. Adquirí tus entradas en www.tiquetech.com.ar. Bueno, vamos a informarnos como todas las noches. Vamos a empezar a ver qué es lo que pasó con esta imagen. La imagen de la policía bonaerense. Días de conflictos y finalmente, bueno, los anuncios del gobernador de la provincia de Buenos Aires destrabaron de alguna manera este conflicto de la policía. Pero bueno, ahora hay algo importante en esta nota de Infobag interesante y que hace Andrés Clipan sobre el tema de la cadena de mando. Es quién manda a la policía. ¿Quién organizó todo esto? ¿Cuál va a ser el respeto que va a tener el ministro de Seguridad, Sergio Berni, en la provincia de Buenos Aires, que hasta hace poco estaba muy ocupado con pelearse con la ministra de Seguridad de la Nación? Bueno, ahora después de esto imagino que va a haber una reestructuración y me parece que va a ser importante que de alguna u otra manera puedan ordenar las filas nuevamente, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa y qué es lo que sucede después de este anuncio donde se le dio un incremento, un aumento del sueldo y lo que más nos preocupaba a ellos es que por haber hecho esta expresión no tuvieron sanciones disciplinarias. Hoy estaba en vivo al mediodía y en ese momento informaron que después del anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires donde hay una recomposición, donde van a subir también las horas extras que se reclamaban y también le van a dar un bono que pasa de 1.200 a 5.000 pesos para la compra de un informe, cosa que uno entiende, digo, debería ser parte de lo que le da el Estado, ¿no? Un policía para estar protegido, los chalecos antibalas con reglamentación, sus borseguíes, sus borsegos, su uniforme, pero bueno, ahí va. La verdad que por lo menos algo lograron y parece que ahora se ve una protesta de estatales, quizás después ahí eran los médicos, creo que no sé qué va a pasar acá. Me parece que esto marcó un antes y un después en la estructura de un reclamo de la gente que se hartó, encima de la fuerza de seguridad. Otra de las noticias importantes que les cuento es que se desató la polémica entre Horacio Rodríguez Larreta y el presidente de la Nación. La ciudad de Buenos Aires, en la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta, ha decidido ir a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque ayer el presidente, mientras estaba todo este conflicto de la policía, para poder financiar ese aumento, dijo que le iba a quitar puntos de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, ¿qué es la coparticipación? Te lo explico sencillo. Es como que toda la plata que ponemos nosotros como contribuyentes, que va a los impuestos, va a un chanchito. Ese chanchito se rompe y se empieza a distribuir a las provincias por diferentes porcentajes, a la que más necesita, a la que necesita un respaldo mayor y tiene menos nivel de producción, y así se va repartiendo entre las provincias argentinas. El tema es que ahora, que a vos te saquen puntos de esa coparticipación, son millones y millones de pesos para tu estructura. Obviamente no le cayó nada bien. De hecho, se filtró, lo dijo el propio presidente de la nación, que le había mandado un mensaje a Horacio Rodríguez Larreta. Y hoy Horacio Rodríguez Larreta se encargó de decir que eso era verdad, pero el mensaje se lo mandó a 1929, 1930 fue la charla en vivo, cosa que no se lo dijo. Y el presidente ayer dijo, soy un hombre de diálogo, yo siempre hablo con todo. Bueno, así está. Bueno, otra vez, bienvenidos a la grieta, parte número 2020 ya de la Argentina, así a todos ustedes, lamentables. Otro reclamo a Kicillof, les dije que esto recién arrancaba con el tema de la policía, después de ese aumento van a pasar muchos, ¿no? Van a pasar muchos a reclamar, y ahora son los trabajadores estatales que les están pidiendo un aumento salarial. Me parece que es un poco estas agrupaciones que nuclean a los trabajadores del Estado, como les dije a los docentes, médicos, judiciales. Hay un comunicado que me hicieron y que ahora se viene esta lucha, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque toda la policía se inició una negociación de paritaria, con una traba y una imagen fuertísima, fuertísima. Por primera vez se negoció de esta manera, y es que no es el único al mundo. La verdad que vamos a ver qué es lo que pasa, cómo se va a gestionar, yo se los voy a explicar. Alguien me había preguntado recién en la previa, qué opinaba de este video. Mira, por eso es un carácter para que lo vean. Esta es la conferencia de la red, la red. Pero les quiero mostrar esta imagen, porque la red que me hable, la mostré, es el tema. Este es el momento donde detuvieron a un youtuber, un periodista que permanentemente expresa mensajes políticos ultra-mantristas, y que me parece que desbarrancó la presencia de la muerte a la gente. Sí. Es grave. Esto pasa tanto en la gestión de Madri, una buena idea que no hay institución en el mundo de muerte, como esta gestión de Alberto Fernández también. Lo cual, bueno, es una cuestión para preservar la seguridad. Más allá de eso, la verdad que es un peluche, un chico super-precto, Eduardo Miguel, un prestogenismo, que había tuteado durante las medias de Senado, y dijo que no iba a salir viva el ejercicio oficial que se iba a producir, haciendo referencia a la ex-presidencia de la Nación. Le echó una denuncia penal, este fue un mensaje, mirá, vos no vas a salir viva, que es el ejercicio oficial, o sea, la primera, justo con tus crías políticas, en pagar todo lo que causaron. Te queda poco tiempo. Quizá entre sin ojo, la bronca, que no hay información, que no hay amenaza, que no hay amenaza clara de muerte, podría haber dicho lo mismo de otra manera, y no son nada de esas cosas, pero bueno, claro, es una escena lamentable, igual acá, salieron todos así, che, opinás, que le vienen a privadores, y que le vienen a un youtuber. Las dos cosas dicen tan mal, no se pongan a un lado de otro, no sean tan ciegos a la hora de ver la realidad. ¿Está mal que haya amenazado? Sí, está mal. Como quería dar a favor, que seguramente amenazaron a alguien, el año pasado, o en el anterior, me acuerdo, uno lo hicieron también con, y también fue amenazado a su gente. Está mal, está mal. La verdad que más que querías hablar de política, querías informar, querías emitir opinión, bienvenido. Pero no la amenaza, no está bien para nadie, para nadie. Es para hablar largo rato, largo y tendido. Bueno, hablando de quilombos, de estallidos sociales, hubo algo que estos días, llamó mucho la atención, que fue lo gran operativo que se hizo, para que Lázaro Báez, una vez que saliera de la cárcel de Ceiza, debiera cumplir prisión domiciliaria, y tenía que ir a su casa, de Aires de Pilar, donde debe expensas, donde los vecinos no lo pueden ni ver, y se armó un quilombo tremendo. Este fue el intento de ingreso de Lázaro Báez al barrio. Tremendo. Bueno, en esa entrada, miren lo que pasa. Así que mientras Lázaro Báez con la policía, se tiraron al piso. Bueno, hay un momento, donde agarran una masa, y le pegan al parabrisas de este móvil, terminaron deteniendo a ese vecino, de Campera Roja, los terminan deteniendo, por haber generado eso. La verdad que, tremendo, picantísimo, ¿no? Entiendo también la expresión de que no quieran que hay gente que le dé bronca, pero no son ellos los que lo deciden, lamentablemente. Por lo menos que estés en contra de la justicia. Esto que pasó es escandaloso. Por primera vez, en una de las primeras veces, a gran escala, en la Argentina se filtró una información gravísima, delicada, en lo que es la Deep Web, o Web Oscura, le hicieron un ciberetaca a migraciones. Un grupo de hackers le dijeron al gobierno, nos tienen que pagar 4 millones de dólares si quieren que esta información no se filtre. No lo pagaron, listo, se filtraron los archivos. Un montón de información que tiene carpetas como estas, por ejemplo. Información de la Embajada de México, de Rumania, Consulado de Colombia, Contratos, ¿qué dirán? Capacitación de Interpol, la caja que maneja migraciones. Bueno, todas carpetas y datos que se publicaron se hicieron públicos. De hecho, les digo, acá está, miren, después del hackeo, pusieron que Migraciones restablece sus servicios. Hablan que es dependiente del Ministerio del Interior, informa que logró contra un intento de ciberataque al organismo. El sistema integral de captura migratoria que opera en los pasos internacionales se vio particularmente afectado, lo que ocasionó retrasos en el egreso y el egreso del territorio nacional. Les digo algo, esto, una vez que lo informó Migraciones, era el hackeo. Y después, bueno, le metieron un virus y sacaron toda la información. ¿Qué va a pasar con esa información? Bueno, nos vamos a enterar. Igual les digo, compartir esa información es delito. Si les llega, no lo hagan, porque es información clasificada. Pero bueno, vamos a ver qué pasa y si van a dar o no con los responsables de esto. Hablando de pandemia en el país, bueno, se dispararon los contagios del coronavirus en San Luis. Lo dijo el gobernador Alberto Rodríguez Sá. Dice, hicimos todo para que no llegara a este punto, pero igual llegamos. Bueno, yo en San Luis llegaba a ver una fiesta de médicos también en una despedida de solteros. O sea, no sé qué tanto hicieron también para confiarse, pero más allá de eso, la situación es horrible, al igual que en otras provincias que están muy, pero muy preocupados. Santa Fe es la provincia que más crece. De hecho, hay muchos santafesinos acá escribiendo, cuéntenme. Y casi igual en la ciudad de Buenos Aires en la cantidad de contagios. Es preocupante. Hoy hablaba con mi hermano que también es médico en Córdoba y me decía, no sé si es lo que ha incrementado el nivel de consultas y de ingresos de pacientes con COVID, con neumonías. Preocupante, horrible aparte. Así que cuídense mucho. Digo, este virus no está solamente en el AMBA, ya está en todo el territorio nacional, no se confíen. Y en base a eso también pasó esta situación. Menos chequeos médicos y turnos por la cuarentena. O sea, claro, la gente por miedo no va a las clínicas y ¿qué pasa? No se chequea. Entonces, bueno, hay riesgo también de tener otras enfermedades. De hecho, hay una reducción de la máquina sanitaria que oscila entre el 25% y el 75% en comparación a la prepandemia. Mirá, acá me dice Preta que es una fanática de este programa. Santa Fe mal, me dice. Bueno, gracias Preta. Santa Fe sin a ella. Y sí, preocupada, me imagino también, como muchos de ustedes. Y les doy una más que tiene que ver con una cosa insólita, ya arcaica. Pero, en un museo de París no dejaron entrar a una visitante por su escote, por este vestido. Por estar vestida así no la dejaron entrar. Ella puso después un mensaje en su cuenta en la red social de Twitter y explotó toda la situación. De verdad que fue, la obligaron a ponerse una chaqueta, una campera para poder entrar y obviamente fue un escándalo porque es un museo también de un corte tradicional ya que quedó en los tiempos de estas pinturas. Miren, quedó más o menos en los tiempos de estas pinturas. No se actualizó nunca más. Si no permiten que una mujer vaya con un escote, mamita. Lo que nos espera. En este mundo todavía quedan algunos resabios que son muy preocupantes. Bueno, estamos en vivo pasándola bien. Quiero hacer todo bastante rápido porque quiero tener tiempo con la queridísima Anita Martínez en esta noche para poder charlar con ella, para hablar un poco de sus primeros laburos. Quizás yo lo que busco con estas notas para que entiendan es también inspirarlos a ustedes a que puedan seguir los pasos de esa gente que quieren, que adoran, que conocen, que no conocen. Pero quédense, voy a hacer una pausa muy cortita y ya venimos. Por eso digo ya venimos. Yo mientras armo toda la Matrix acá para preparar la entrevista y ya venimos. Dale. Bueno, bien, gracias por estar del otro lado, gente. Qué bueno que hayan tantos del otro lado. Me encanta. Gracias, buenas noches nuevamente a los que se van sumando en este programa. Ya estamos informados y ahora vamos a hablar con ella que de verdad me encanta que esté en esta noche porque vamos a hablar de todo en su vida, repasar un montón de cosas. Le quiero dar una especial bienvenida y un gran aplauso. Hola Anita, ahí estás. ¿Cómo andás? Hola mi amor. ¿Cómo andás Anita querida? Bien. ¿Me ven bien ahí? Te veo, mirá, voy a necesitar que para encuadrarte porque estamos al revés, al revés. Lo que hiciste al revés. Me lo dudan. Ahí va, ahí va la nona. ¿Viste? No, 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 pero viste que... Con la tecnología me escuchás, Nico, querido, esa carita que tenés lindo, pibe, qué riquitos, pibitos, tu nena debe estar enorme. Qué lindo verte. Te puse en blanco y negro para qué. Claro, querido, vos sabés cómo te sigo. Yo tanto, pero tanta pandemia y vos tanto trabajo. Qué suerte. Bien, querido, qué lombo. Qué linda. Che, Anita, qué linda sos. Bienvenida primero. Acá está con nosotros Anita Martínez. Gracias por sumarte. Gracias por tu tiempo. De verdad que para mí es espectacular porque te lo cuento porque es la primera que nos vemos en este programa que es parte, es un hijo de la pandemia este programa, también dentro de la virtualidad. Haber montado todo un estudio virtual me llena de orgullo que personas como vos digo hoy ya en este episodio casi a 100 programas estoy muy contento. Lo disfruto mucho. Quiero que lo sepas que lo disfruto mucho. Se te nota como que te encontraste el lugar donde querías estar. Sí, chiche nuevo, estoy feliz. Bueno, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te pegó la pandemia? Hoy tengo un par de sorpresas así que espero también emocionarte en este viaje. Bueno, me pegó rara porque como que a mí me cuesta mucho no saber qué va a pasarme. Esa situación de imprevisibilidad me costó siempre pero gracias gracias a que empecé con el yoga hace unos años me di cuenta que todo en este momento es aquí y ahora ¿viste? Y ahora más que nunca. No, sí. Nunca nunca el futuro fue tan inmediato como ahora. No puedes programar nada. No sabes qué hacés. No puedes programar nada y además todo lo que programas es incierto. Hay que tener como ir aquí y ahora ¿viste? Este es el momento. Bueno, ahora yo disfruto que te tengo a vos ahí que estamos atravesando un momento donde estamos los dos bien cada uno puede estar haciendo esto desde su casa como que está esta opción. No me sirve de nada angustiarme por todo y después pasan momentos divinos en mi casa recontenta con mi hijo que sé que en este momento estaría corriendo hoy es jueves, viernes, no sé, ni sé. Jueves, esto lo hicieron a un principio ¿viste? que no sabés qué día es. Si ya antes era medio colgado ahora olvidate, ya no sé qué día es. Y ponele, si hay clase y tienen un feriado y adelantan y la mañana es el día del maestro y le mandamos un beso a todos los maestros. Un beso a todos, a todos, sí, obvio. A todos que... Que están dejando todo con lo que pueden. Están dejando todo con lo que pueden, con las herramientas que tienen y también le están poniendo mucho, no es fácil, ¿viste? Y lo están haciendo tan hermosamente y entonces le adelantaron el Zoom a Lolo y yo le digo, ¿y mañana qué día es? Él es el maestro, mañana hay clase. No, entonces... ¿Viste? Como que perdés un poco. Claro, sí, sí. No hay domingo. No, mirá, no puedo hoy porque... ¿Y qué hacemos? Y nos quedamos en casa. ¡Vamos! Esto no lo hubiera podido hacer antes, ¿me entendés? Claro, claro. Siempre estábamos en básqueto, siempre corría y venía y venía y a mí me encanta estar en mi casa. Pero bueno, nosotros también tenemos que laburar en algún momento. No, obvio, pero es increíble y de verdad que también es angustiarte decirte, decirme o contarle a la gente que verdaderamente esto va para largo y que obviamente todos queremos, ¿viste? Nos imaginamos un diciembre ya volviendo a brindar con la familia y todo y pareciera que no como fue en ese marzo que esperábamos que eran dos semanas y de repente tres y de repente cuatro, cinco, papá, y llegamos seis meses con esta vida cambiada. Europa ya está volviendo a entrar en el otoño y después en el invierno y estos tipos siguen igual. Siguen igual. ¿Qué nos queda a nosotros? Sí, sí. Bueno, vamos a ver qué nos queda. Vamos a ponerle onda. Vamos a ponerle onda. La verdad que no lo sé, pero en estos seis meses a vos, general, generalmente digo, hay mucha gente que ha aprendido a cocinar, ha aprendido rubros nuevos. ¿Te ha tocado encontrarte con algo? Veo ahí, no sé, como un mandala de macramé. Digo, ¿has entrado en esa? Ah, pensé que era vos. A mí sí, no, a mí esto, mirá, vos sabés que mi profe de yoga me está haciendo el tercer instructorado, que le mando un beso a Loreley Casenet. Oh, Loreley, un beso. Que el domingo vamos a hacer un encuentro muy lindo de yoga para toda la gente, así que es hermoso. Muy bien. una de las cosas que ya me hice y a mí me dejó pensando, como que uno, con esta pandemia, no sé si a vos te paso, pero como que conecta con aquel lado que le quedó pendiente, o una charla con un familiar, o una charla con un novio, o una actividad para hacer, o escribir un libro, o qué sé yo, o concentrarte en hacer un proyecto, un emprendimiento. Sí, sin duda. siempre trabajé con la huerta, que fue lo que a mí más me gusta hacer, y ahora tuve la posibilidad de poder ponerle ya la mano y tengo una huerta enorme, que me costó un laburo enorme. Pará, es un laburazo, yo estaba averiguando porque tenía muchas ganas de armar una, es un laburo, ¿qué me metiste? ¿lechuga, zanahoria? No, no, tengo todo, tengo lufa, repollo, brócoli, O sea, no compras más nada. Sí, cada tanto compro, compro un refuerzo porque hay cosas que todavía no tengo bien desarrolladas. Todo lo que es primavera, verano, por ejemplo, zapallo, tomate, todo eso yo no lo tengo, lo tengo que comprar ahora. Pero ahora, yo tengo la fruta, la verdura de estación. Pero pará, y aparte es maravilloso porque dicen que es un camino de ida, digo, perdón el tema que estamos hablando, me parece interesante también, obvio, la lechuga que cortás de ahí, 100% orgánica, sin ningún tipo de fertilizante, sin nada, sin ningún veneno de nada. Nosotros tenemos que, vos tenés un nene, ¿no? Bauti, sí, tiene casi tres años ya Bauti. Claro, bueno, cuando uno tiene un hijo le cambia la forma de, porque uno le empieza a dar de comer, entonces uno empieza como a prestarle mucha atención a lo que le da de comer al hijo. Sin dudas, sin dudas. ¿Sabés con qué me pasó eso? Con el pan. Con el pan. Yo antes decía, no sé, me voy a comprar pan casero y después, no sé, el año pasado terminé comprando una maquinita de hacer pan y hago pancitos integrales, los hago yo. Perfecto. Se los vas a él, te sentí súper contento. Y me siento bien que a él le encanta el pancito con dulce, pero come eso súper sano. Bueno, imaginate cuando Bauti pueda cortarse una lechuguita. No, no, es un planazo, digo, para ser tú con tu hijo es espectacular. Es un planazo. Lolo creció así y después me tuve que, por motivos familiares, tuve que soltar esa parte y ahora volví a reconectar con eso. Y me parece increíble porque vos pensás que nosotros somos todo, lo que comemos, todo lo que nos alimentamos, y comemos mierda. Comemos mierda. O sea, no nos damos cuenta de que tiene agroquímicos, agrotóxicos. La verdad que poder, aunque sea, ayudar a que la gente entienda que lo pueda hacer en un balcón, que aunque tenga un poco de sol lo pueda hacer, hay que incentivar eso en la escuela, hay que enseñar a los chicos a comer bien porque si no, viste, uno come. También nos pasa a nosotros, vos estás laburando, vas al canal, venís todo, te clavas un café, te clavas un café, o sea, digo que en algún punto toda la movida te lleva un poco como a por ahí. Es cierto que la rutina como a vos también te pasa, el teatro, el laburo. Bueno, y vas a hacer el bailando este año, te trastornan los horarios, qué ensayo, qué ir y volver y el desgaste y la cabeza, Anita. El bailando que ganamos con el bicho. Me acuerdo, con el bicho y yo estaba ahí, 2014 fue. No tenía defensa yo prácticamente. Sí, me acuerdo. Tenía un flemón así, no daban más, no daban más. Dejaron todo y más también. Bueno, porque además nosotros ya éramos grandes, pasábamos, teníamos chicos, mi hijo entró a primer grado en ese momento. Sí. Y aquí de venir y de venir y de venir todo el tiempo. Eso te baja las defensas. Bueno, no comes bien, todo mal. Pero bueno, ahora pude reconectar con eso, así que tengo como un bote. Mira, me encanta, digo, que tienes ese mensaje porque la verdad que muchos, me gusta tener esta pregunta inicial porque a muchos les pasó esta montaña rusa también de emociones, ¿viste? Mientras vas queriendo conectar con algo, también, no sé, extrañas a tus seres queridos, te falta alguien también, ¿viste? Que es difícil. Algunos han perdido seres queridos también en esta maldita pandemia y todo es bastante complejo. ¿Te ha pasado esto de tener distancia en el contacto con un familiar que estés necesitando con algún amigo, con alguien? Estoy necesitando abrazar a mi mamá. A tu mamá. ¿Hace cuánto no la ves? Seis meses. Seis meses que me abies a tu mamá. Vivo enfrente de la casa de mi mamá, entonces yo la asisto en nuevo. Literal, literal. Y yo no voy a entrar, literal. Yo no voy a entrar y ella no va a venir a mi casa y yo no la dejo salir. Yo no la dejo salir a mi mamá. No la dejo, le tengo prohibido salir a la calle. Te da mucho miedo. La voy a decir a tomar sola la terraza. No va, no va porque es pajera, pobre. No, bueno, pero sí, le hace bien, obviamente, pero tenés mucho más miedo por tu mamá. Sí, sí, sí. Yo estoy muy asustada con las personas mayores. Sí, sí, sí. Le tengo mucho miedo y además ella es un grupo de riesgo y nada, qué sé yo. Aparte, uno no sabe, viste, porque yo no salgo. La verdad es que yo hace seis meses que estoy con Lolo encerrado con los tres perros y yo no salgo, ¿entendés? No salgo ni siquiera hacer las compras, pido porque mi miedo es que un día tengo que agarrar el auto porque mi vieja se descompone y yo si soy portadora ¿cómo carajo la llevo, me entendés, en el auto? O sea, me da miedo eso, ya me pasa. Eso con mi mamá. Entonces, eso me da miedo. ¿Qué te pasó? ¿Llevarla a algún lado? Mi mamá, sí, hace dos años mi vieja se descompensó una noche y nada, lo dejé a Lolo durmiendo y me la llevé a mi vieja en el auto porque por esas putas casualidades que vivo enfrente y la cargué en el auto y me la llevé. Pero ahora con esto de la pandemia que no sabés si sos asintomático, creo que el problema es el caos que no sabés qué es esto. ¿Contagías, no contagiás, contagiás si te duele la garganta? ¿Lo tuviste, no lo tuviste? ¿Cuántas veces te cruzaste con alguien que te dice, yo, la típica frase también es, yo para mí ya lo tuve, ¿cómo carajo sabés que ya lo tuve? No, no, para mí ya lo tuve, ya pasé por eso. Porque además todo el mundo te dice, mira, yo creo que lo tuve porque yo en marzo había un poquito la garganta. ¿Me picaba un poquito la garganta? ¿Tú crees que ya lo tuvo? Sí, es verdad. Es carado porque dicen que te puede recontagiar, entonces vos salí con igual. Y aparte, la verdad que te pica la garganta. Listo, tengo, estoy covideado hasta las pelotas, estoy hecho mierda. Tengo el termómetro cada 10 minutos y tengo 37.3, porque con 37.3 podés. Todavía no llegué, todavía no llegué, dame hielo, dame hielo, bájala. El momento de más, que a mí más me estalló la cabeza con esto de la pandemia, es cuando un día me descubrí limpiando con una lavandina en gel una pascualina. No, no. Y entonces me di cuenta que estaba toda la pascualina llena de espuma de lavandina en gel y la pascualina estaba totalmente atravesada por la lavandina. Y yo estaba negada a salir a comprar otra pascualina. Y digo, la puta madre, o sea, explícame por qué estoy haciendo esto, pensaba, ¿no? ¿Por qué? Y aparte digo, ¿cómo sería la teoría? La teoría es que alguien agarró la pascualina y me la escupió o me la tosió. La estornudó, la metralló. Y me la puso y me la trajo. Y el hijo de su madre la dejó ahí para que yo la agarre. Para que yo me contagie. Entonces yo no puedo no lavarla, pero por lo menos digo, no puedo hacer esto porque ¿cuánto tiempo puede vivir un bicho de mierda arriba de una pascualina? Anita, nace un hermoso monólogo con esto. La puta pascualina. La historia arranca así con una pascualina del supermercado. ¿Por qué? Por esa maldita pascualina. Esa maldita costilla. La agarraste perfecta. Esa maldita pascualina. Carlos Paz. Carlos Paz 2021. Esa maldita pascualina. Esa maldita pascualina. Una cosa que me mata, por ejemplo, es que no sé si a vos te pasa. Hagamos terapia, dale. ¿No te pasa que te cruzas con alguien y te vas rápido? Sí. Hola. Zoom. Y aparte, si que no me salude, que no me pregunte, que si es vecino, que no me salude, que no me pregunte, que no diga nada. ¿Sabés cuál me pasa ahora? Que ya no tolero casi ni el codito, ¿viste? Que no me venga a tirar codo, que no me venga a tirar codo, porque encima el tipo te tira codo cuando está al lado tú y yo te dice ¡Hola! No, no, no. ¿Por qué? No, el codo es innecesario, porque además, tío, hay miles de saludos que son más... El codo es como vos decís, es acercarte. Sí, no. Yo creo que hay un nivel de boludez muy grande. El pelotudo que va así, no puede ser. No puede ser. Y es que lo tiene todo así o así. Sos un hijo de puta si salís así. No es que no entendiste, sos un hijo de puta porque realmente, si te dicen porque o es un literal de mierda, no, 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 no lo entendió. No, es jodido porque es para todo. Yo te digo hagamos patria, viejo, escuchen, es para la nariz también, boludo. Si salís a la calle, ponete, no entieres, hijo de puta. No, no, no. Si no entendiste, y yo veo gente grande que va así. No, no, todo torcido el coso. No, y una cosa que me molesta es el que usa el barbijo grande que ya lo lavó cien veces. Sí, no, el que se les tiró el calzocillo, digamos. Y hace este gesto, pará, porque me va, y hace este gesto. Sí, sí, y lo sube, sí, no, te pone muy nervioso, muy nervioso. Primero te dicen no lo toques, después tengo una mía que hace esto, hace así. Y en el... Y fuma, no, te tiras... No, no, boludo, no, termina. está el terrorista de esta pandemia porque el terrorista es aquel que se anima en un grupo estornudar. Te tira así y es como que, wow, ¿qué hiciste, hermano? No tengo el Nolo tan entrenado, el otro día salimos al parque Rivadavia por primera vez en seis meses. Nolo no había salido, pero literalmente él no había salido a la calle. Entonces, le vamos a ver a los nenes con distancia, a los amigos de él, porque estos pies no dan más, yo no sé cómo le va a quedar la cabeza. Entonces, bajamos del auto, cerramos la puerta, caminamos y una mina con el barbijo pasa y hace... ¡No, no, no! Y Lolo que tenía, para parar, Lolo tenía, dos barbijos, ¡ah, Dios! No, te pegó fuerte. Y el alcohol en la mano, ¿me entendés? Se da vuelta y me dice, mamá, arrancamos mal. ¡Claro! Es que, ¿qué vas a hacer? No, te digo que esto, yo les digo a todos ustedes, déjenlo, esto va a ser la próxima obra de Anita, es desopilante, arrancar con un stand-up así de Anita es maravilloso, la historia, esa maldita pascualina es espectacular, arranca así, porque les pasa todo, es verdad. No sé si a mucha gente le hubiera pasado que al principio lavando arruinó cosas. pero sí, por ejemplo, yo la vi un paquete de unas galletas que no voy a dar el nombre, yo en un momento arranqué alto, mi stand-up fue del higiénico, arranqué con cloro, yo dije, si la lavandina mata al bicho, el cloro lo destroza. No, 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 no. Y me compré una par de esos que hacen... O sea, no, no, pero claro, agarrá una comida tuya, hay una pileta municipal, se le ponen dos toneladas de cloro para matar a todos los bichos que se tiran ahí, viste que hay que limpiarla todo el tiempo, es tremenda la baranda de cloro, hay más cloro que agua. Entonces me quemé un dedo porque el cloro es un ácido, entonces yo con el fushifushi me perdía y me quemé el dedo, me entró una busteria y empecé a tener fiebre, claro. Entonces yo dije, es imposible, tengo un coronavirus como que me generé a mí misma, me tomo como no sabía. No lo fui a buscar, me lo tiré yo, lo creé, lo hice en mi casa. A buscarlo, me venga me hizo para mí, y entonces me tuve que tomar un antibiótico y ahí dije, tengo que terminar, tengo que bajar un poco, entonces una amiga mía que me vio tan loca, me compró un palo, viste que tienes una mano en la punta. Sí, es como un agarrador. Entonces venía el del supermercado y yo estaba tan loca. No, 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 ibas con ese supermercado, con esa manopla, sí, que agarraba al chabón y no... ¡No, no! Viste que vos tenés que agarrar... Y tenés que firmar el pedido, boludo, no hay que hacer más pedidos que se firmen. No firmamos más nada, si comprás con la tarjeta no firmés. ¿Cómo hacías? El chabón no podía pasar la mano por la reja, ¿me entendés? Y entonces yo no podía agarrar ni la... No miró, ni la tarjeta, ni la tarjeta, ni la mierda, ¿me entendés? No puedo así, no puedo así, no puedo así, plátame, así no puedo, estaba con el palo y la manito que te tiraron. Después esa mierda, de la alfombra, esa sanitizante, me la quedé en la cera. Chapuzón y son tres pantalones menos, pantalones nevados volvieron, ¿me entendés? todo batik, todo batik, volvieron los 80, 90, olvidate. Pará, pero aparte, eso no es nada, ponele que lo usés, ¿sabes lo de limpiar? ¿El asco que es limpiar? No, no. Hay que tener unos huevos así, ¿verdad? para levantar la alfombra toda llena de COVID, ¿y dónde la vas si tenés la pileta? ¿La pileta de la cocina? Dale, covidera vieja, dale la bala. Me he infectado para lavar la alfombra sanitizante en la pileta del baño, me quiero cortar. No aguanto más, esta mierda. Y aparte, el pibe que, porque no sé si vos tenés, yo tengo un área COVID en casa. ¡No, no! ¿Para qué te dejo? Sí, un área COVID. ¿Qué tenés, un triage ahí en tu casa? Es el área donde... El área COVID tengo. De la puerta para la escalera hay COVID. O sea, vino, se quedó pegado y está agarrado en la escalera de la pared, ¿entendés? No siempre pisarme. Y entonces hay un zapato desde la puerta de la entrada de la escalera, un zapato y de la escalera para adentro otro zapato. Entonces, el niño al principio no entendía nada. Entonces, quedaba parado, ¿viste que en el forno hay que estar parado en una esquina? No se te queda ahí. No juro. Se quedaba parado y me dice, mamá, ¿esta parte es área COVID o no es área COVID? No me mata, pobre tu hijo, por Dios, pobre tu hijo, pobre tu hijo. Ya me imagino que entras en sobre... El pediatra a mí se la te da. Lolo, hermano, te mandamos un abrazo. Lolo, esto es área sin COVID, libre de COVID podés hacer la nota. Lolo, querido, Dios mío, que Dios te acompañe, hermano. Que Dios te acompañe. No. Te saluda. Hola, Lolo, acá está. Hola, Lolo, ¿cómo andás, hermano? Ay, para que no te escuchamos. Ah, tranquila, tranquila. No, cortó el audio. ¿Ahí me escuchás? Escuchamos, sacamos el auricular este. Claro, desenchufaste el auricular. Ay, Dios mío, Dios mío, lo que me has hecho reír. Lo que me has hecho reír. Hola, Lolo. Lolo, ¿qué haces? Acá, Nico Magaldi, ¿cómo andás? Lolo, querido, ¿todo bien? Estás enorme. Estás enorme. Un poco alto. Escuchemos un poco, ¿cómo está reaccionando tu mamá con esa área COVID? ¿Cómo es esto? Bueno, ya estamos acostumbrados un poco a la vida, pero está medio, si el pelo se asuma, sacalo de ahí. Los perros no salieron más a la calle. No. Escuche, qué grande. Lolo, un beso. Bueno, qué divino. Te mando un beso, Nico, amor. No, no, no. No, 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 te miras en la casa como diciendo, qué carajo hacemos ahora. No, quédense tranquilos. No te llamaron del Ministerio de Salud, harías una buena cuarentena, propongo un área COVID en sus casas. Pero aparte, el área COVID mía tiene alcohol en gel, alcohol líquido, y tengo todas las llaves de, viste que le tiraba la bandina al principio. No, si al principio era todo. Es recorrosiva, bolola, tengo verde, todas las llaves es verde. Todo lo que era bronce se te fue a verde, digamos. Verde, para, para, Ahora, ahora con esta vuelta vamos a montar en cauce. No, es maravilloso este, es desopilante estos primeros 20 minutos de la nota, es desopilante, Anita. Escuchame, me parece impresionante las expresiones que tiene tu hijo, es igual a vos, igual a vos. No, al de cara es lindo, como el padre, por suerte, porque esto es insoportable. No, pero las expresiones que tiene me mata, es igual a, está mimetizado. Tiene mucha gestualidad. Qué lindo, bueno. Y con el papá, ¿se ven? ¿Él se ve con el papá? ¿Se están viendo en la pandemia? Jorge, el tema es así, yo nos amamos con Jorjito, lo adoro, pero Jorjito empezó a laburar ahora, y entonces tiene como algunas, tiene que ir a presenciar algunos streamings, entonces estamos tratando de que no sea una cosa, digamos. Tan fluida, tan fluida, o sea. No, no, el área COVID está en área roja. Aparte viene Jorjito, para, para. Te juro que me lo imagino con una bolsa de consorcio, me lo imagino así todo vestido. Y entonces a veces me hace esto para cargarme, está en la puerta y me hace. Me odian, boludo, me odian. igual te digo, me mata porque arrancamos con la pregunta, ¿cómo te pegó? No, bien, viste que la profesora de yoga me dijo que hay que conectar las cosas, te dio un plus más y es, pero la puta madre que te cobrí. Lo peor que le puede pasar un paranoico es esta. No, 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 es tremendo, es tremendo. Pero para, ¿has desarrollado algún talk más? Porque hay muchos talks ahí, ¿no? Yo nunca, yo no soy una persona, no soy la chica puloy, la que va con el trapito. Pero se despertó eso en vos, la pandemia te despertó eso. no, a mí el bicho. Una obsesión. Por mí tirá todo, la rueda no importa nada, a mí el bicho, el bicho me, 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 me descajetó. Es el bicho Gómez, el bicho Gómez, esa es la pandemia, esa es la pandemia, es el bicho Gómez, es que decirlo, decilo, decilo, sos vos bicho. Una cosa que me mata es que vos decís, bueno, porque vos con un terrorista negociás, vos decís, bueno, a ver qué carajo querés. No sé si negocias tanto. 50 bombas, 300 armas, no uso el petróleo, no sé yo, con esto no se puede. Con esto está negociado, porque no sabés dónde está, está en el aire, está en las paredes, no entendés, ¿me entendés? Es muy complicado esto. Nadie sabe nada, de verdad que me encanta que pasen estas cosas, porque me parece que sos de las personas que hasta ahora mejor han resumido esta maldita pandemia, encima con humor. Ahora, hay algo en tu formación que es maravilloso, que es la danza, la danza clásica, que te da mucha rigurosidad, estructura, horario, cumplimiento, perfección. ¿Qué tenés hoy de esos estudios de niña? ¿Qué ha quedado en vos en la personalidad? Mirá, yo creo que la danza, yo siempre me defino esencialmente bailarina, mucho más que actriz, muchísimo más. Yo siento que soy una bailarina, porque creo que es la expresión más acercada que yo sentí de conexión con mi propia alma cuando bailaba. Cuando era bailarina yo sentía eso. Es un placer, es una conexión, es una elevación, y es como vos decís, vos estudiás muchos años una técnica que se pone en el cuerpo y queda impregnada, ¿me entendés? Entonces, es como que podés usar esa técnica ya incorporada en tu cuerpo para expresar y contar una historia. ¿Cuánto más si vos te sentís actriz se puede desarrollar? Creo que eso es lo que más me quedó, ¿no? Que técnicamente además mi cuerpo conozco todo mi cuerpo, toda la parte de mi cuerpo. Manejás todo tu cuerpo a la perfección. Sí. Después pude incorporar con lo actoral la voz, ¿no? Cambiar la voz, hacer un tipo, ¿no? Las pampas tienen los burbos y el yandú la ligereza y el amigo acá colgado tiene una flor de cabeza. Pero como que es como que pude como que poniéndole la voz después pude complementar a la bailarina, pero bueno, ahí viene, da para todo y ya está. Eso es como el fiel reflejo que, mirá, te voy a decir algo groso de Steve Jobs decía que una mente que crea es una mente que sabe conectar puntos, ¿viste? Algo de esto más esto más esto y termina generando algo nuevo. Digo, tu vida es eso, es un camino de ir probando y conectando puntos porque vos has logrado desempeñarte en el baile como también has ido buscando la oportunidad y así también has ido buscando esto que yo soy, con esa facilidad de poder actuar. Es lindo lo que me estás diciendo, no es por el halago sino porque es lindo el mensaje que estás dando. Yo tengo siempre una teoría porque todo el mundo me dice yo cuando hago algo que me va bien, es exitoso y todo termina y me aparto, no es que yo sigo en el camino ese buscando eso, para mí es como haber alcanzado el punto máximo de algo y volver a empezar, yo creo que siempre lo soltás. Sí, sí, yo vuelvo a empezar porque creo que siempre hay que empezar de abajo para volver a inventar algo, ¿me entendés? Entonces, bailé, bueno, llevo un punto de baile, empecé a actuar, empecé a actuar, después empecé a imitar y empecé a imitar. Bueno, ahí está, Anita, ahí está, lo estás definiendo perfecto. Yo lo voy a construyendo, ¿me entendés? Porque a mí me parece que uno tiene que aprovecharla, a mí me pasa, no es que uno, yo aprovecho, trato de aprovechar y reinventarme todo el tiempo porque además de que me aburro, me parece que es hermoso estar todo el tiempo, es como vos decís, conectando puntos, la definición no la había escuchado nunca y me parece re linda. Léelo, porque Steve Jobs habla muchísimo de eso, es maravilloso, bueno, a mí me gusta leer mucho esas cosas y de verdad que es así, es así, sin dudas, porque él hablaba de que hay mucha gente que se mata por crear algo nuevo y que quizás eso ya existe y podés mejorarlo y de eso se basa un poco el desafío de la creatividad, hacer mucho mejor las cosas que ya están y que a veces es mucho más complejo también ese proceso pero es maravilloso. Ahora, este año ha sido duro también laboralmente porque vos tenés un gran proyecto que era volver habiendo sido campeona al Bailando y el Bailando finalmente fue como algo de expectativa de incertidumbre, arranca, no arranca, no arranca, no arrancó por ahora. Además era como volver después de haber pasado por muchas instancias dentro de ese programa, yo me rompí la rodilla y después de tres años recién pude volver a ir a caminar bien. ¿Cómo estás con los ligamentos? ¿Cómo estás con eso? Yo estoy operada y estuve, lo que pasa es que bueno, las mujeres tenemos a veces más dificultad para volver a recuperar masa muscular y tono, a mí me costó, yo soy vegetariana, bueno, a mí me costó y estuve entre la rodilla es músculo puro, es cuádrice, vicio tibial y pantorrilla. Exacto, entonces estuve mucho tiempo entrenando, te diría que muy a full este último año y tenía la rodilla hecha un bomboncito, un bombón y bueno, empezó marzo y perdí, me quedó, me quedó un flan porque... Entró el pan de masa madre, las zanahorias que estaban ahí, pepepepe, chau. Exacto, pero aparte el hecho de que yo necesito máquinas, o sea, yo puedo hacer un montón en mi casa pero yo necesito máquinas. Ahora, para, dejame volver al principio porque vos dijiste yo como bailarina conozco cada uno de los puntos de mi cuerpo, ¿cómo fue sentir seguramente por primera vez que se te desconectaba una parte fundamental como es la conexión con tu pierna? Es la mejor pregunta que me han hecho desde que me hicieron notas, mirá. Pará, 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 mamá llegué. Fue un punto de inflexión en mi vida. De hecho, empecé con el yoga, yo cuando bailaba hacíamos siempre los saludos al sol y como desde un punto de vista muy de afuera del yoga, abordábamos el yoga como técnicas para poder trabajar el cuerpo, respiración y todo. Yo me rompo la rodilla y no tenía, mi pierna derecha era de otra persona. Yo me caía, Lolo te puedo contar, como yo me, o sea, a mí se me iba a la rodilla y me caía, se me iba a la rodilla y me caía, se me iba a la rodilla y me caía, se me iba a la rodilla y me caía, que hasta hacía un mes atrás, yo me tiraba, yo saltaba, yo tengo un portón de tres metros, saltaba del portón al piso y me sentía re poderosa. Yo perdí mi poder con esa rodilla rota, para mí fue destructivo, pero ahí entendí que había algo en mí que tenía que volver a recuperar. Fue un trabajo enorme, ¿eh? Y hay que decir algo, mira, yo también operé la rodilla, sé perfectamente lo doloroso que es la rehabilitación y es el volver a aprender a caminar, volver a aprender a correr, volver a hacer estos ejercicios de percepción, como se llama, de equilibrio, de mantener la... Es difícil, sí. Exactamente, porque vos perdés absolutamente la... Tus nervios pierden la conexión, o sea, vos tenés que aprender a enseñarle esa rodilla todo de nuevo. ¿Y el miedo? Y el miedo, todo el tiempo el miedo a que... ¿Te quedó algo? Sí. A veces no es sobre la rodilla, a veces salta en otras cosas, digo, ese miedo despierta otras cosas. No sé si sabías. A veces puede ser que vos estés pensando... Bueno, o que... No sé, te pongo el caso de ejemplo de amigos que se han roto la rodilla, muchos. Ya se olvidaron de que tienen la rodilla operada, la tienen perfecto, pero les quedaron otras cosas. Ah, no sé, puede ser. Sí, puede ser. Estoy más miedosa, puede ser. Mirá. Puede ser. No lo había pensado, ni siquiera me lo habían preguntado. Mirá, otra pregunta histórica, vos más llegaste. Una pregunta histórica que no me había dicho. No, no, mirá. Hoy en esta nota armamos una obra de teatro y metimos dos preguntas que vienen un gol al ángulo. Pero tus respuestas sonitas son mejores, así que quedate tranquila, está buenísimo eso. No, pero el hecho de que perdés la conexión y que podés llenar a tener miedo, me parece que puede ser de contra una explicación a un montón de miedos. Guau, y miedo a que a qué se te ocurre cuando viene primero. No, de verdad, te lo digo, este miedo miedo con tu mamá, miedo con la pandemia, estás más miedosa. Hoy no te animarías a tirarte del portón, los tres metros, dos metros. El otro día me tiré porque me quedé afuera. ¿Y cómo respondí la rodilla? ¿Bien? Sí, supongo que todavía camino bien. ¿Qué es esta rótula que tenés acá en el cuello, Anita? No, no es bien, no es que la rodilla estoy viendo, lo que pasa es que no sé cómo es. Tenía la isquiotibial la que... Aparte, la isquiotibial es un músculo de mierda. De mierda. Lo que duele ese músculo de mierda. No, es horrible, no va, no va. Che, no, pero mirá. El médico, cuando vas al médico y te va a revisar, vos decís, la vengo a laburar, mirando tres veces por semana, dos horas, ¿sabes cómo estoy, no? Y te decís, a ver, estirá. No, no, no. Falta. A veces, no, no, y a veces te hacen llorar, de verdad, para despegar, para buscar el movimiento de vuelta. Estás cada vez más parecida a tu personaje a Delmar, que hacías recién hace un ratito. Digo, te estás asociando con el viejo, todo roto, así, así, no. Vos sabés que, al principio, cuando te operan, vos te querés hacer el que podés. Entonces, a mí me dobló la... la flexión para atrás. La extensión, sí, la flexión y la extensión. Sentí que se te despega la rodilla, no, te duele mucho eso, mucho, mucho. Y me decís, ¿esto te duele? No. No. Porque querés salir rápido, ¿me entendés? Querés ser el de antes. Y en la rehabilitación, que dicen que está al lado como, dale, Billy, tú puedes, va otro rengo, va otro con el brazo quebrado, ¿viste? Se juntan todos. A parte cuando una mujer se corta un cruzado, ¿me entendés? Rehabilita con chabones. O sea, no todas las mujeres se rompen un ligamento cruzado. Mirá. Entonces yo rehabilité con el Lolo, con Sartaba Sarkani, o sea, yo iba a rehabilitar lo de Bombichino. Ah, mirá. Yo decía, bueno, me voy a romper más seguido, así me cobró. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Cómo te va? ¿Qué bien tus ligamentos? De hecho, Lula, yo me estaba rehabilitando, me hacía masajes, Noelia, que le mando un beso a Bombichino, y tenía jugadores de fútbol, ¿viste? Y yo tenía el Lolo, que estaba en pleno momento de fútbolístico. Entonces, hacía, con la agarrada de celular, y hacía, hacía. Mirá, mirá. Pum, me está estrenando Lolo acá, mirá Lolo. Y lo mostró, todo mal. Pobre gente. Todo mal, todo mal. Che, ahorita, de verdad que es una charla hermosa, la que estamos teniendo, de arrancamos, la huerta nos pegó mal, de verdad que hablamos con la huerta, y ya pegamos mal, pero es desopilante. Ahora, hay algo muy loco que es, quizás fuiste algo vanguardista en tu carrera, que es hablar de los, de los estereotipos, y que la gente consumió mucho tus monólogos, quizás cuando ni siquiera la mujer tenía el lugar, y las herramientas que tiene hoy, que todavía no son suficientes, lamentablemente, pero hay que hablar en algunos momentos, de algo que todavía no tenía la visibilidad, del movimiento, de lo que es ahora el feminismo. ¿Por qué? Quisiera saber por qué. Mirá, y estereotipos, yo te voy a contar cómo nace realmente, yo siempre fui una persona, yo tengo un gran sentido de la libertad individual, soy una persona que realmente, siempre me he autovalido, no sé si está bien dicho, he hecho siempre, yo creo que lo mejor que nos puede pasar a las mujeres, una de las mejores cosas que nos puede pasar, es tener libertad e independencia económica, me parece que eso es re importante, porque eso nos da... ¿Lo has sufrido eso? No, no, porque siempre, yo tuve en claro siempre, que yo tenía que ser una persona independiente, económicamente, o sea, entonces yo laburo de que soy muy chica, entonces yo tengo, por eso también esta pandemia, me puso en un lugar de debilidad, porque bueno, yo no puedo salir a ganarme el mango, como salía antes, porque yo sé que hago cualquier cosa, ¿me entendés? Como yo he hecho de todo, a mí me gusta trabajar, yo creo que el trabajo es hermoso, trabajar es un, además de ser un derecho, es una obligación, es hermoso trabajar, trabajar de lo que a uno le gusta, es una bendición, ¿me entendés? Entonces, para mí siempre fue, me dio mucha fortaleza, entonces, cuando hice estereotipos, yo estaba casi recién separada, de Jorjito, y Lolo era muy chiquito, entonces yo me iba con Lolo, andando, recuerdo muy patente, una función que tenía en Guatraché, en La Pampa, donde reinauguró un teatro, te estoy hablando del año 2010, creo, Lolo tenía dos años, y tomaba teta, y tenía un año y medio, un año y medio, y me acuerdo haber ido, ir en el auto sola con Lolo, y tomando la teta Lolo, paraba en la ruta, porque la ruta a La Pampa es larga, el viaje a La Pampa es larga, Lolo tomaba la teta, y conmigo íbamos los dos, y para mí, esa situación de tener trabajo, de poder cuidar a mi hijo, me hacía sentir muy... Te empoderaba, como se dice ahora, ¿no? Sí, me empoderaba, me empoderaba, y sinceramente, yo creo que eso fue una muy buena, una muy buena elección mía también, de poder, yo, por eso cuando Lolo nació, pensé, lo primero que tengo que hacer, yo sé que durante un tiempo, no me voy a poder sumar a un elenco, porque tengo un bebé muy chiquito, y no quiero dejarlo con nadie, quiero que esté conmigo todo el tiempo. ¿Pudiste hacerlo? Y lo pude hacer, y empecé, dije, tengo que hacer una obra que sea unipersonal, me tengo que animar, entonces la llamé a Claudia Morales, que era la autora de Estereotipos, y le dije, vamos a hacer esta obra, y hablábamos de los... Y es muy loco, porque la obra, pasaron tantos años, y sigue estando vigente, la recontra reformamos, o sea, Claro, la van actualizando, sí, sí, ahora aparecen todos los, viste, el síndrome de Peter Pan, el SPP, viste, estos tipos que se viven en el país, de nunca jamás, nunca jamás te va a contener, nunca jamás te va a acompañar, nunca jamás te va a pagar las cosas de monotributo, nunca te va a ser arregladera, bueno, todo con humor, ¿viste? Entonces, me parece que era una buena elección, y bueno, laburamos, y hace un montón de años que la venimos haciendo, y ahora en el verano, si Dios quiere, y nos permite, vamos a seguir laburando, pero... ¿En el teatro? Hay muchas actrices que han hecho muchas obras, mucho antes que yo, que han sido unas genias, te hablo de, qué sé yo, de Gabriela Hatcher, de tantas que han generado sus propios contenidos, y han hecho sus monólogos, y han hablado... pero bueno, pero me parece importante que así en cada granito, cada una ha ido sumando su parte, para después transformarse en un colectivo, o para que también se haya dado un lugar hoy en día, a que la mujer, de verdad, mundialmente, digo no, solamente acá en la Argentina, muchos, como se les dice, machirulos, o hombres que todavía siguen las antípodas en sus pensamientos, y crean que la mujer es menos que, o que tiene que hacer tareas de mujer todavía, hay gente que lo piensa así, es triste, entonces, me parece que está bueno, y es desafiante, y no debe ser sencillo. Ahora te lo pregunto, ¿no creíste que en un momento, me imagino vos en la ruta del desierto, ahí con tu hijo, ruta donde no hay señal, no hay un pedo, llegando a la pampa, vas ahí sola, con todo lo que significa hermoso, ¿no creíste en algún momento que era como una frustración de un proyecto familiar? A veces, viste, cuando uno está en pareja, tiene su hijo, llega, ¿te sentiste frustrada en algún momento? Nunca. ¿O triste por eso? Nunca. Nunca. No, no, no te digo que me fue fácil, porque yo llegaba a mi casa después, y me tenía miedos, pero nunca, nunca, nunca me, o sea, siempre entendí que los pasos que estábamos dando eran para mejor, siempre, de hecho ahora, mirá, Jorge es la primer persona, te lo puede estar, Lolo acá te lo puede decir, es la primer persona que yo llamo por teléfono, cuando estoy, es la primer persona que llamo, Jorge es una persona que vos la, 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 la necesito y está ahí, ¿me entendés? Para todo, no es que lo llamo cuando tengo un problema con Lolo, lo llamo cuando tengo un problema con la cerradura, cuando alguien me dijo algo feo, cuando necesito con su contención, porque aparte, Jorge me conoce, me dice, dale, boluda, pero dale, boluda, dale, como vos podés, viste, él me da esa inyección, es un tipo, es un buen tipo, ¿me entendés? No, hermoso, hermoso que hables así del papá de tu hijo, y que para tu hijo muestren ese ejemplo, también es maravilloso. Nosotros, de hecho, nosotros pasamos las navidades juntos, los argentinos, Jorge, cuando, cuando se va a trabajar a, a sus temporadas, nosotros lo reapoyamos, eh, y vamos a visitarlo, y nos quedamos dormidos en la casa de él, que siempre son casas re lindas, así que nos encanta, porque le anda todo. Ricky, ¿cómo te va, Jorge? Y le salen hielos, y toda la, entonces, como tiene buen gusto, y yo no, tengo menos gusto que la vaselina líquida, entonces todo es lindo en la casa de Jorge. Menos gusto que la pascualina con ese cloro que le tirabas a él. Olvidate. Che, les digo algo, y no me quiero olvidar, pero, este 13 de septiembre, a las 15 horas, ¿no? Es el streaming, que vas a hacer respirar, viajeros del yoga. Viajeros del yoga. Vamos a estar haciendo una clase para toda la familia de yoga con humor, y nos vamos a divertir, vamos a respirar, y vamos a conectarnos con aquellas partes de nosotros mismos, que se fueron rompiendo, o que necesitamos reconectar para terminar esto con todo. Así que, sumense. la plataforma es Arc Show Live, en la plataforma de Guillermo Marín. Sí, Guillermo Marín, sí. Las entradas están por House Ticket, pero no es House de casa, es House con H-A-U-S, Ticket. Ok, House. Y ahí entran y están todos. Y sacan y sacan para disfrutar. Después se pueden hacer mañana, tenemos una linda clase también de yoga a las 5 de la tarde, y yo, Ashtanga Cero se llama, Ashtanga de Cero. El que nunca hizo nada la puede hacer. Bueno, Anita, gracias por esta hermosa charla, la he pasado muy bien, me divertí muchísimo. De verdad, sos lo más. Sos lo más. Gracias. Vos también. Te mando un abrazo, un beso a tu hijito hermoso, tu hijito hermoso. Gracias, Anita. Gracias, gracias. Y espero que terminemos esto rápido para darnos un abrazo. Ya nos vamos a ver, claro que sí. Chao, chao, ahorita cierro acá a corto. Bueno, gracias, qué divina, por Dios, qué nota hermosa. La pasamos muy, pero muy bien. Gracias a todos por disfrutar, por estar ahí, por Dios, cómo nos hemos reído. Qué lindo, gracias, gracias. Me gusta que la gente se emocione, que se emocionen todos. Gracias por reírse, por disfrutar, por estar acá, por comentar. Nos vemos mañana a 9 de la noche, como siempre en vivo, en esto que es Avanti, un programa que se va haciendo así en el camino, porque cada vez me atrapa más, y espero que ustedes también. Sean felices, el resto son consecuencias. Nos vemos mañana, no me fallen, 21 horas en vivo. Chao.